Seguimos con más noticias, ahora nos vamos a enlazar vía telefónica con la entrevista. El asambleísta Salvador Kishpe está junto a nosotros, él es asambleísta de Pachacútic. Adelante, abogado Franco, lo escuchamos. Muy buenos días al asambleísta Salvador Kishpe, quien nos contacta vía telefónica ya de que su contacto de internet está un poco deficiente. Adelante, muy buenos días. Buenos días, buenos días, abogado Franco, no sé si me escucha. Perfecto, fuerte y claro, como siempre, usted habla fuerte y claro. Así que, por ahí vamos a ir. ¿Qué motivaciones, Salvador, qué motivaciones tuvo el bloque de Pachacútic para pronunciarse por la ratificación prácticamente en su totalidad de la versión original de la ley del uso legítimo de la fuerza? A ver, abogado Franco, aquí hay un tema mayor, una preocupación mayor. Aquí el problema no es aprobar una ley donde se ponga mayor fuerza en el uso progresivo de la fuerza para la delincuencia organizada, aquí el problema es que se mezclan las cosas. Los ecuatorianos estamos reclamando una ley para contrarrestar la delincuencia organizada, no para tratar de detener o para restringir un derecho como es el derecho a la resistencia consagrada en el artículo 98 de la Constitución. El problema es que esta ley mezcla las dos cosas, mezcla la necesidad de la lucha en contra de la delincuencia organizada, el sicariato, etcétera, que el pueblo ecuatoriano clama, mezcla con los derechos de resistencia que el pueblo a veces acude cuando el Estado no cumple sus obligaciones y vulnera sus derechos. Entonces, nosotros originalmente cuando se aprobó la ley nosotros no estuvimos de acuerdo que se pongan los artículos 23, 24 y 25. La mayoría del bloque de Pachacuti votó en contra de la ley por eso, porque se meten temas que tienen que ver con el derecho de la resistencia que tiene el pueblo ecuatoriano. Y por eso ya originalmente nosotros votamos en contra de esa ley por eso. Y se esperaba que con el veto parcial del presidente saque esos artículos que nada tienen que ver con la necesidad de la lucha en contra de la delincuencia. El señor presidente de la República no quitó esos artículos. Y más bien, en su veto pone que el uso progresivo de la fuerza incluya la participación de la policía municipal, pone que el uso progresivo de la fuerza sea utilizando a los animales como los equinos, como los caninos, si fuera solamente para la lucha en contra de la delincuencia, nosotros estuviéramos de acuerdo. El problema es que el uso progresivo de la fuerza también va para la resistencia social. Es decir, quieren utilizar a la policía municipal, quieren utilizar los animales, los equinos, los caninos, para la represión al pueblo ecuatoriano cuando esté haciendo el uso de su derecho a la resistencia. Por eso nosotros no estamos de acuerdo. Y nosotros, al menos, lo peor que podríamos hacer es regresar, es decir, ratificar los textos originales tal como aprobó la Asamblea y no podemos allanarlos a un veto en ese sentido por esta razón, abogado Frank. Señor Kispe, en la actualidad se utilizan animales como ser los perros, por ejemplo, para detectar el tráfico de drogas. ¿Ustedes se oponen a eso también? De ninguna manera, abogado Franco. Por eso estoy explicando y permítame ser incisivo en este tema. Nosotros hemos votado en contra de la ley originalmente y hoy lo que menos teníamos que hacer es ratificarnos de los textos porque no queremos que se mezcle el uso de los caninos para reprimir al pueblo cuando el pueblo esté movilizado haciendo el uso a su derecho a la resistencia. Ahí no estamos de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo que se utilice a los caninos para todo lo que los caminos puedan ayudar, incluido la opción de el tráfico. ¿Correcto? No se mezclan las cosas. Nosotros le estamos proponiendo ahora que hagamos una reforma a la ley. ¿Cuál sería? Y saquemos de la ley todo lo que tiene que ver con las restricciones que pone haciendo el uso progresivo de la fuerza para reprimir al pueblo cuando el pueblo está haciendo el uso de su derecho a la resistencia. Saquemos todo eso. Una vez que sacamos todo eso, correcto. También reforcemos la ley en la parte que tiene que ver, por ejemplo, que cuando hay necesidad del uso progresivo de la fuerza para la lucha en contra de la delincuencia, exclusivamente en contra de la delincuencia, entonces pongamos que entre a esta plataforma de actores la policía municipal, que entre incluso la sector privada, que se utilice, los caninos, que se utilice todo lo que tenga que utilizarse, pero exclusivamente, debe decir la ley, exclusivamente en contra de la lucha, perdón, en contra de la delincuencia. Señor Quispe. En contra de la delincuencia. Señor Quispe. Cuando el pueblo haga uso de su derecho a la resistencia, eso no es delincuencia. Eso es el uso de un derecho que tiene el pueblo ecuatoriano de acuerdo a la Constitución. Separemos las cosas y entonces no tendremos ningún inconveniente de hacer que sean utilizados los animales, sea también donde participe la policía municipal, la seguridad privada, ayudando en el marco del uso progresivo de la fuerza. Señor Quispe, le pongo una situación hipotética. Sale una manifestación pacífica, pero por aves circunstancias, porque hay infiltrados, porque hubo lo que sea, empiezan a tirar piedras y empiezan a querer asaltar. ¿Qué puede hacer la policía en ese entonces? Son casos hipotéticos que podría ser o como no podría ser. Yo no quiero entrar en esos detalles. Podría ser o podría no ser. En todo caso, los que están saliendo no son delincuentes. Son ciudadanos que salen a reclamar sus derechos. Y el Estado no puede poner caminos, no puede poner ahí el uso progresivo de la fuerza para mandar a callar a los ciudadanos. El Estado tiene la obligación de atender y de garantizar los derechos. No podemos olvidar esos mandatos constitucionales. Señor Quispe, ¿pero los manifestantes tienen derecho a destruir bienes ajenos? Pues ya eso es otra cosa. Pues entonces ya no estamos hablando de manifestantes. ¿Entonces? No estamos hablando ahí de manifestantes. Yo estoy separando las dos cosas. Entonces en ese caso sí tendría derecho la policía de actuar con perros y de actuar con destinos. Y la gran comunidad periodística ecuatoriana resuelve salir a reclamar sus derechos. No estoy de acuerdo que a usted le manden a perseguir con perros. No estoy de acuerdo. Si ahí se mezcla un delincuente, pues que entonces la fuerza pública, de acuerdo a la ley, actúe frente a ese delincuente. Pero no en contra del ciudadano que está reclamando sus derechos. La pared es muy delgada, señor Quispe. Eso tendríamos que discutirlo muy ampliamente y establecer cuáles serían los límites. Pasando a otro tema. La ley del uso legítimo de la fuerza generaba herramientas tales como la permisibilidad de armas por parte de la policía en rechazo de una acción delictiva sin que medie el uso previo del delincuente de las armas de fuego. ¿Por qué se rechazó esta disposición? A ver, vamos a revisar bien esa parte. Vamos a revisar bien esa parte. Si es que falta, porque sí se está permitiendo ya el uso de las armas en ese contexto que usted está señalando. Pero si es que eso faltaría, entonces podríamos hacer una reforma y ajustar esa posibilidad de que la policía pueda hacer el uso de sus herramientas, de sus armas para poder contrarrestar la delincuencia. Ese espíritu está en la ley. Pero si faltara, entonces habrá que hacer el ajuste correspondiente. Cuénteme, ¿y se aceptó el uso de que las Fuerzas Armadas pueden actuar en casos de emergencias o solamente se relega su actuación a casos de los estados de excepción? Eso sí está, las Fuerzas Armadas, eso estaba ya desde el origen, y eso ni siquiera es parte de un veto este rato, el veto parcial, eso ya estuvo desde el origen de la ley, tal como se aprobó. Ya puede la Fuerza Pública, pero si antes mismo, antes de que se apruebe esta ley, ¿acaso que el Estado o los gobiernos no han tenido las herramientas suficientes para disponer que las Fuerzas Armadas entren a participar en contra de la delincuencia organizada, incluso en contra de todos los ecuatorianos movilizados haciendo uso de sus derechos a la resistencia? ¿Acaso que no hemos visto eso toda la vida? Me indican que ustedes van a plantear una reforma sobre la ley recién aprobada, ¿cuál sería? Para la delincuencia, entonces igual habrá que hacer algún ajuste mayor. ¿Cuáles serían las reformas que ustedes plantearían a esta ley? La primera reforma que nosotros estamos preparando y voy a ingresar personalmente apenas entre ya en el registro oficial la ley del uso progresivo de la fuerza, es la reforma para quitar todo lo que tiene que ver con las restricciones a la aplicación o al ejercicio del derecho a la resistencia que tiene todo ciudadano ecuatoriano y todo colectivo ecuatoriano. No se puede mezclar la necesidad del pueblo ecuatoriano de luchar contra la delincuencia, ponerle la misma ley en contra del pueblo ecuatoriano. Tiene que haber, si es necesario, regular la aplicación del artículo 98 de la Constitución que tiene que ver con un interés. Entonces, ¿qué es la nueva ley? Para eso, no queremos mencionar las dos cosas en una ley que tiene el propósito exclusivo de bajar contra la delincuencia. Hagamos eso. Ya. Señor Crispe, para terminar, una pregunta política. ¿La alianza que se ha generado entre Pachacuti con el correísmo incluye la posibilidad de volver a intentar la destitución del presidente Guillermo Lazo? ¿Me escuchó, señor Crispe? No, no lo escucho, no lo escucho. Parece que tenemos una mala conexión. Le decía que la alianza que se ha generado entre Pachacuti con el correísmo incluye la posibilidad de volver a intentar la destitución del presidente Lazo. Nada tiene que ver ya esas cosas puntuales que a veces se dan en un proceso electoral son exclusivamente electorales. Eso no tiene un propósito para lo que usted está señalando. Esto tampoco quiere decir que no se vuelva a hacer un proceso de fiscalización que incluya la posibilidad de un juicio político al presidente de la República. Eso no depende de las alianzas electorales que se están haciendo en este momento. Eso depende de la actuación del presidente de la República. Muy clara su respuesta, señor Crispe. Le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros lamentablemente con un problema de comunicación bastante fuerte. Esperamos tenerlo en nuestro ser en los próximos días. Sí, disculpas, disculpas. Estoy regresando de mi querida Zamora. Estoy entrando aquí, tengo un poquito de ruido, pero siempre con mucho gusto para conversar estos temas. Así es, gracias a usted, Salvador, que tenga un muy buen día. Muchas gracias. Gracias. Estuvo con nosotros el asambleísta Salvador Crispe del bloque Pachacútic.